¡Adiós! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es una claridad, por favor. ¿No puedes poner una luz clara? ¿Me dice ella? ¿Me llamas? ¿Me vas a dar una canción? Si yo soy yo, marido que me ha borrado. Si yo soy yo, marido que me ha borrado. A mi yo, marido que me ha borrado. Que 얘는? ¡Auxilio Socorro! 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 de manera que amenazas ese cariño de mi hijo señorita con sus pocos llegan a carne de cárcel y de manera llope 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 Y en este planeta, en este planeta, en este planeta, en este planeta. Y en este planeta, en este planeta, en este planeta. Me dicen que te fueras, no que te ames más, que me tienen a mí de lo que. Y en este planeta, en este planeta, en Giulio de 29 , Si entonces algún planeta, de todo es un planeta. Y en este planeta, en este planeta, en este planeta. ¡Gracias! 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 ¡Ale! Anda, Navidad, aquí no ha afectado Anda, Navidad, no se ha afectado ¿De qué manera? ¿De qué manera? Recogió a Matuli y vete ¡Mírame la llave de carajo! Ya está que ni el comité no quiere en el cuate ¿De qué manera? ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en los doscientos cincuenta baros el quismoso lo puse en la cómoda y el quismo se le hierva en la línea el año de aquel el año de aquel el año de aquel el año de aquel en los doscientos cincuenta baros yo puse en la cabeza y el tipo se lo llevo descarado y el quismo de pie 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 me mando a ver digital Vuelvo contigo, yo no vuelvo más contigo, cariño Vuelvo contigo, yo no vuelvo más Vuelvo contigo, yo no vuelvo más Vuelvo contigo, yo no vuelvo contigo ya Vuelvo contigo, cariño, me tígame la llave Vuelvo contigo, auxilio, socorro Vuelvo contigo, yo no vuelvo más contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo, cariño, me tígame la llave Vuelvo contigo Vuelvo contigo, cariño, me tígame la llave Vuelvo contigo ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy amando un idioma con perdón. ¡One, two, three! ¡One, four! ¿Eso quiere decirme aguerriero o como niña? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al sentir en tu voz, sigo pensando en ti, te recuerdo con ansia y de corazón, cuando estaba yo luchando, te ayudaste por Dios, que iba yo a pensar, que noche tan feliz, con todas estas estrellas que están aquí, que me quisieron siempre, y tus teclas, me hacen recordar, tantas cosas, que no quiero llorar, lloraré cuando llegue a mi hogar, para que no sufras y no sientas, me seré el rey de las telas. Amén. 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 El rey de las teclas, el rey de las teclas, muchas felicidades queridos músicos, un aplauso para todos ustedes. Ay, baby, ay, baby, te sigo que llego igual. Ay, baby, ay, baby, ay, baby, ay, baby, no quiero llorar. No quiero llorar, no quiero llorar. ¡Sas son las rejas! ¿Qué te pasa? ¿Me voy a llorar? ¡Fuerte! 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 No, puede llorar, no quiero llorar. No, señor. Meni. Ay, cállate la venda, que chismosa eres por peor hetero. A veces no te crees el pelo. Vamos, los calmos son chismosa. Bueno, me tengo la canción. ¡Gracias! 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 ¡Abrete vos! ¡Abrete vos! ¡Vocadote! ¡Abrete vos! ¡A donde va! ¡Abrete vos! 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 ¡Tupan con yo! 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 ¡Tú, no, no! 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 ¡Tú, 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 no! ¡No! 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 No sonlebriense nada malo que me haces cosas en la vida cuando estás recitando siempre están pensando una maldad! Polano de mi vida ante tu voz me arrullo Si yo pudiera tener tan solo un beso tuyo Si en un momento de arrobo de un momento de locura Pudiera disfrutar de la belleza de tu figura Ana A ver por coger un fundito Ana Ana Ana, Ana, mira para acá Es buenísimo Es buenísimo Tú naciste Para reír a un mundo Una frontera Una frontera Una alegría Cosas que son Tan grandes En la vida Un personaje Llena de belleza Noche tras noche Se avanza con su programa Viviré Toda una noche Envidiosa Esa verdad Que no puede ser Que se quiera Que no puede ser 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 La la la, la la la, la 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 la, la 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 la. No te lo dije, que me vuelve loca, que eres tus manos entre mí. Y al cantar con tus poemas, anoche no hay duda, no piso que contigo. Me dejaste hipnotizada, que no lo mire, que este es mío. Tu nombre, por televisión, está naciendo, mozada. Y era confiniente, que lástima que yo, tengo lo mío y no lo vendo. Daisy es divino, Daisy es muy grande. Daisy es muy grande, que tengo el corazón de mi corazón. La, 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 la. Tengo que hacerte un amor. No, no, te va a costar mucho, te va a costar barato. Muchas gracias, preciosa. Gracias, profesor. Para que te sientas siempre feliz. Mi felicidad es tu. Te contestaré mañana por tenerte con tu. Porque ahora, el público está girando. Y yo estoy tan asombrada, envidioso, por no ser tú como Daisy. Daisy me ama. Bravo. Bravo. Maya, me ama. I love you. I am a Pepsi, Pepsi. farín, me ama. I am a Pepsi, Pepsi. I am a Pepsi. I am a Pepsi. I love you. Y es la carta que te escribo, ¿por qué no me contestas? Porque no tengo correo. Que no tiene correo. El cartero está en huelga. Cuando he llegado a España Yo nací en España Pero me trigaron por acá en San Juan Daisy es buena Daisy es buena Va a ser reír Al mundo Bueno dime tú, ¿quién te gusta más? ¿Daisy Granado o Daisy Valdés? No quiero bronca ni chiste Respeto A todas las estrellas que están aquí esta noche Daisy y todas las glorias Internacionales Amén ¡Avención! Que viva muchos años Haciendo reír Al pueblo Muchas gracias Muchas gracias Espérate que te tengo que cambiar A Daisy Valdez Espérateme Aparense por el favor Música 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 No sé qué voy a ser con la vecina de su pebre. Yo no sé qué voy a ser, chismosa. La mesiquita del puente se pasa mirando por la puerta Si Juana tiene marido, oh no La mesiquita del puente se pasa mirando por la puerta Si Juana tiene marido, oh no La mesiquita del puente se pasa mirando por la puerta Si Juana tiene marido, oh no La mesiquita del puente se pasa mirando por la puerta Si Juana tiene marido, oh no La mesiquita del puente se pasa mirando por la puerta Si Juana tiene marido, oh no Y la mesiquita del puente se pasa mirando por la puerta Si Juana tiene marido, oh no ¡Qué maleanote! ¡Abo yo a él! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena noche, hijo! ¡Vete limpiando! ¡Me lo metí en arriba un cementerio! ¡No parece una cosa! ¡Qué bueno está acá allá! ¡Yo quemo petró y el quemo pasó mía! ¡Gracias! ¡El equipo activador! ¡Yo me voy a decir una cosa! ¡Hay que limpiarlo! ¡Me lo metieren mucho! ¡A ver, bailo un poquito más chaco! ¡Machaco, Gustavo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!